Hola mili cocineros, he vuelto a la carga, bueno más o menos, he vuelto por una buena causa ¿Y cuál es? Pues que esta mañana en Twitter he visto que había un nuevo concurso de gallina blanca y me he dicho pues vamos a participar, ya sabéis que yo soy muy fan, bueno era antes más cuando tenía más tiempo pero ahora que tengo menos tiempo pues tengo que seleccionar en los concursos a los cuales me presento bueno pues gallina blanca ha lanzado un nuevo reto y es cocinar pollo al curry ¿Con qué? Pues con sus pastillas de pollo ave creme tenemos que hacer un pollo al curry y me he dicho me encanta el pollo y me encanta el curry así es que vamos a crear una mili receta ¿Qué os parece? A mí me ha parecido una idea fantástica y estoy seguro que a vosotros también os gustará mi receta en cuanto la probéis no solo voy a hacer un pollo al curry al horno sino que también vamos a hacer un poquito de manzana caramelizada para luego cuando vayamos a emplatar el plato os aseguro que va a estar increíblemente rico alguna vez os he dicho alguna trola además será un plato sin lactosa por supuesto no sería sin gluten porque las pastillas de caldo ave creme llevan trigo yo no lo sabía, lo acabo de leer pues ya lo sabemos todos os voy a mandar un montón de besos porque tengo muchas ganas tenía muchas ganas de ponerme otra vez delante de la cámara y ponerme a cocinar con todos vosotros gracias por seguirme a través de todas mis redes sociales sobre todo en Instagram y en Instagram direct ya sabéis que ahí de vez en cuando también entre moda y fogones nos vamos moviendo un montón de besos y vamos a ponernos manos a la obra un montón de besos y vamos a ponernos manos a la obra un montón de besos y vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ponernos manos a la obra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya tengo el resultado de nuestro pollo al curry. Estoy súper súper contenta y súper orgullosa. Evidentemente me he ido corriendo a hacer la foto para que no se me fuera el sol y así la puedo sacar lo antes posible en Instagram. Pero mirad qué buena pinta. A ver si no se me cae. Mirad con qué buena pinta nos ha quedado. Ya veis, súper sencillos. Este es el plato de presentación. Mirad qué chulo. Le he puesto un poquito de manzana caramelizada por esta parte y luego nuestro pollo con curry aquí encima. Bueno, espero que os haya gustado la receta de hoy. Desearme suerte para ver si estoy entre las tres finalistas o los tres finalistas del concurso de gallina blanca. Nos vemos a través de las redes sociales. Ya sabéis que todos los días en mi Instagram Live estoy en directo por la mañana, el mediodía y por la tarde. Ya sabéis que soy muy dada a estar durante todo el día. Si no, estoy en Facebook, en Twitter y en mi canal de YouTube ya no estoy mucho. Pero bueno, no pasa nada. Y a ver si me pongo las pilas y empezamos otra vez con el vlog. Un montón de besos. Muchísimas gracias a todos por seguir aguantándome. Y nos vemos en el próximo vídeo, mil y cocinero. Hasta luego.